Para buscar una salida a la falta de la asignación de varios maestros en la escuela Héctor Hugo Rubí ubicada en el sector de los laborales en la Seiba Atlántida, este miércoles actualidad de la Dirección Municipal de Educación se reunió en el centro escolar con los padres de familia y patronatos. Y falta un maestro de matemática, puede ser de matemática o puede ser de ciencias naturales o tal vez de comerciales, entonces el compromiso ya lo tiene el licenciado Balsabala en esta semana conseguir ese maestro, porque realmente los alumnos no pueden estar perdiendo las clases. Y también hay otra maestra que es prestada de otro centro, que la están pidiendo allá los otros padres, pero vamos a tratar de conseguir la que la sustituya y ver si la que la sustituya puede ir allá, pero tampoco no dejar que el grado quede solo, porque la verdad que lo que nos interesa es la educación de los estudiantes, de los niños. Pese que el centro educativo funciona desde hace 23 años por la Secretaría de Educación, de acuerdo a los representantes del patronato de la escuela, solo tiene una estructura con plaza permanente, careciéndose en la actualidad de más nombramientos. Licencia aquí pues nadie tiene, solo hay una estructura para todo el centro educativo. O sea, no es posible que una escuela que se dio desde el 2000 no tenga siquiera las estructuras de los grados que necesitan. Así mismo se espera que para el próximo lunes el maestro del área de matemáticas sea asignado a la jornada de la tarde, ya que la profesora que venía desempeñando el cargo lo realizó de gratis durante una semana por no contar con una plaza permanente. ¿Cuándo no tienen el proceso de matemáticas? ¿Qué es clave en el desarrollo de la enseñanza de los niños? Bueno, pues mire, este problema lo tenemos ya de hace meses, que nosotros estábamos teniendo ese problema, se le había mandado una solicitud al Oswald, parece que se llama el encargado de... Y entonces él no nos había atendido también la solicitud, entonces por eso se tomó a bien eso. Escucho que había una maestra que estaba en ese puesto, que más bien, según estoy escuchando ahorita, ella estuvo dando clases y sin sueldo. Para Telenoticias y las informaciones, seguí en cámaras, Josué Romero.